Buena music rec, chape, desde la Sultana del Norte Sube pa'ca, sube pa'l cerro, ya te puedo vuelan suelo con comida pa' ya ver A ver si caes, que viaje de paz, si resuelvo, dos y adhesión Sube pa'ca, sube pa'l cerro, ya te puedo vuelan suelo con comida pa' ya ver A ver si caes, que viaje de paz, si resuelvo, dos y adhesión Comunca pa'lo joder, yo chico, el richino, Ricky, papi, lo planto el de Roddy Maleducao, se merece tu respeto, estás hecho ma' por tiene tu disco completo Número uno de donde miro, yo lo subí, llega y tiene que el video fue el f***o Soy el local, con más trayectoria, en los 15 fui campeón, doratoria en tu colonia Sobre mis logros en la red, mejor pases todo, pues yo suelo ser verlo junto con el cerdo No pienso ni en mi retiro, internazco a mi entero Mientras siga vivo, viaja en el metro Estacioné, va a ponerme con un robo a componer Cinco peles de platos, nunca en la red, como solista, pero con otro no, mal educado Pues si se mal educado, pues chao Sube pa'ca Sube pa'l cerro, ya te puedo ver en suelo con comida para ya verlo A ver si caes, porque viajes te vas, si eres suelo lejos, lo cierres y un ca Pa' que es lo derecho del name, lo del suyo, yo del supuesto estudio de la Y yo del suyo, soy de yo, baby, baby Y yo del suyo, soy de yo, baby, baby Y yo de mi manobra, calla y me por mi Maleduca aunque te dificuro y a mi cabeza Ni yo me las espero, me las adivinas o te las adivino Si has oído de chapeca hablar, tiene que ser soy yo Máquina mundial, life machine, rock the world Pero yo me dejo cuando me cambian de voz Y lo de la voz pa' que no digan que fui yo Yo me cuide a pena y no yo Era mi parte de que yo en tu seco Mucho baile que tu mara y poco pulmón No me pa' tu tibica, de veras que culo Que el último voto va a ser, es de mala suerte Y es de pena suerte, voy para el campeón El cabezón, esta vez que escogió Y el pendejo que ganó fue el puto que no Sube para acá, sube y va al cerro Ya está puesto en un suelo con comida para viajar A ver si traes, en qué viaje te vas Si eres duelo y otro si eres duelo, sube pa' acá Sube y va al cerro, ya está puesto en un suelo Con comida para viajar Tengo a ver si traes, en qué viaje te vas Si eres duelo y otro si eres duelo Con comida para viajar ¡Gracias!